En mi youtubers, ya estoy en el mood navideño y quiero que me acompañen a hacer un outfit con vibes cool navideñas. Lo que quiero es que se vea cool y a la vez sea divertido. ¿Qué tenemos por aquí? Yo creo que este... No... Me voy a poner este suéter. Ahora este pantalón super cool. Y el toque final. Ahora quiero decorar un poco esto. Voy a encender mis luces. Quiero poner algo en esta mesita. Y también me hace falta algo por aquí. Vean qué lindo. Ahora te toca a ti. Cuéntame si ya tienes listo tu outfit navideño. Y enséñame tu outfit en un short.